La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje a los taxistas que se manifestaron en el Zócalo Capitalino. El mensaje de nosotros a los taxistas es, vamos a acabar con la corrupción y vamos a tratar de igualar las condiciones para que tengan menos competencia desleal y ellos puedan seguir trabajando en la Ciudad de México. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno capitalino adelantó que ya están en pláticas con organizaciones de taxistas para acabar con el coyotaje. Lo que nosotros queremos es acabar con la competencia desleal, a lo mejor no tienen muy bien la información, porque como ustedes saben Uber, Cabify y todo lo demás viene operando en la ciudad desde hace ya varios años. Nosotros lo que estamos convencidos es que tiene que acabar la competencia desleal, es un proceso y este proceso de regulación de las aplicaciones telefónicas lo estamos trabajando junto con los taxistas y beneficios para acabar con la corrupción en los trámites de los taxistas. Ese es nuestro objetivo, acabar con el coyotaje, que fue algo que los taxistas nos estuvieron diciendo desde la campaña. En este marco, la funcionaria local encabezó la presentación del proyecto de recuperación del Parque Cuitláhuac, el cual tendrá para este año una inversión de 250 millones de pesos. Ese es el objetivo del Parque Cuitláhuac. Entonces, la inversión tan importante que se hace en el parque, pues tiene que ver para ser un parque digno, que esté lleno para ser, si se permite la analogía, el Chapultepec de Iztapalapa. Se ha abandonado esta zona de la ciudad y nuestro objetivo es invertir para recuperarla y eso va a incidir en la seguridad de Iztapalapa. Finalmente, Sheinbaum Pardo se refirió a los avances en cuanto a seguridad en el metro. Se están tomando medidas, se cambiaron a los jefes de bancaria industrial y de auxiliar en el metro. Ha habido cambios también en los propios jefes de seguridad del metro. Se están revisando todas las cámaras en conjunto con C5. Hay una parte que ya empieza a funcionar en algunas estaciones y va a empezar a funcionar ya con más fuerza a partir de las próximas semanas. Se está orientando para que haya una policía especial para el metro, inclusive con un informe especial. Es decir, hay varios temas que se están trabajando. Algunos ya están en operación y otros se van a ver en las próximas semanas en el metro, que es parte de la estrategia de vigilancia general y de seguridad en el metro de la Ciudad de México. Hay muchas cámaras que no estaban operando, que no funcionaban. Ya hay una licitación del metro para la compra de cámaras en coordinación con el C5. En fin, hay varios temas que son parte de la estrategia general de vigilancia y seguridad en el metro, que ya lo podrá anunciar o lo podemos anunciar pronto. Digamos que el mayor problema en el metro en este momento es el robo de celulares. Y hay una estrategia particular para este tema, que ya empezó su implementación, pero requiere de una inversión en algunos temas y estará operando en las próximas semanas. Con información de Araceli Rivera, Notimex.